Hola que tal estamos en un nuevo video esta vez de Truck Driver episodio número... No se que episodio estamos creo que el 15 wey estamos en el 15 y en el ultimo episodio llegamos a ver estamos en donde me bleque creo no estamos en bleque así es estamos en bleque y pues ya entregamos una mamada ahí que nos que nos dijo el de construcción no algo así wey es que dejo de jugar Truck Driver y se me olvidan las misiones pero bueno no hay pedo no hay pedo así que no hay pedo que rompa calzón vamos a darle al pues al trabajo wey pero el pedo es que estamos de noche y está cayendo una lluviecita aquí en bleque y pues que hora son las 3.50 de la mañana osea que pedo wey vamos a dormirnos vamos a dormirnos creo que aquí hay un hay un hotelito no hay un hotelito ahí para llevarnos a... digo bueno vamos a ir a dormir vamos a prender el camioncillo oh espérate espérate una cosa una cosa a lo mejor hago un cortecillo porque tengo que hacer un ajuste de controles ok listo listo lo que pasa wey es que yo yo tengo yo tengo la yo cambio los botones wey a ver vamos a darle vamos a darle de aquí le cambio la configuración de botones wey yo le cambio el acelerador y eso para jugar eh juegos de Shooters eh no se siempre le cambio los botones digamos los gatillos no estoy jugando con control no estoy jugando con el volante vamos a prender los wipers ahí está la verdad que chulada que chulada de juego wey vamos a echarnos una siestecita para que pues amanezca y vamos a ir a un trabajito wey así es amigos estamos en Truck Driver y... pues que podemos decir wey he tenido mucha aceptación en el juego wey me quedé ahí he tenido mucha aceptación en el juego y la verdad mucha raza me ha preguntado si vale la pena o no wey wey no hay ningún carro pues que chingados son las 4 de la mañana no mira ese vato wey que pedo ah es una vieja wey vámonos vámonos mija voy para el hotel hazme un poco de compañía oye imagínate que subieran wey que pinche juego fuera eh 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 mature no a ver donde es wey es aquí y que se subieran las pinches morrillas y todo wey tipo GTA wey ¿por qué no? ¿por qué no? digo este juego bueno no es para niños no es para cualquiera ¿no? jaja la mierda vamos a dormirnos vamos a dormirnos y que ya esté de día wey de día bonita bonita día bonita mañana ya no más bonita mañana en Bleque una ciudad muy culerilla ¿no? a ver vamos a apagar los foquillos no sé por qué no esté apagados digo prendidos a ver ahora sí a ver ahora ahora sí amigos estamos pues ya de día son las 8 de la mañana 9 de la mañana este vato no come o qué pedo wey estaría con madre no que comiera y todo el pedo bueno pues yo creo que vamos a tener que regresarnos pues pues no voy a ir no voy a ir en el camino vamos a vamos a vamos a regresarnos de manera a teletransportarnos ¿no? al taller wey pero ¿cuál taller wey? ¿estás seguro de que quieres ir al taller más cercano? se cancelarán las misiones en curso ¿cuál es el taller más cercano wey? o sea yo tengo el taller más cercano y supuestamente es este wey no creo que me vaya a aventar al de Allaman Calaverga ¿no? y acá hay otro wey pues me imagino que va a aventar a ese wey y estaría chido porque ese sí está relativamente cerca a ver vamos a ver acá está taller taller a ver vamos a ver dónde me aventa wey les digo no sé mucho de truck driver wey no soy un experto soy un jugador promedio promedio pero pero soy muy 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 perpicaz wey a ver vamos qué pedo ¿qué es esto? ah mira aquí es donde donde puedo comprar los los camiones wey pero no tengo suficiente a ver qué pedo qué pedo con el ¿por qué se se cruza wey? mira si me alcanza si me alcanza no no me alcanza wey casi me alcanza para el pinche camión este rojo wey nunca pude comprar un pinche camión wey vamos a darle una pinche misión wey y a lo mejor y lo completamos casi eh pero lo que estoy viendo es que el pinche cursor todavía no lo arreglan esta mamada wey o sea no me había metido a taller wey ¿por qué se salta un pinche camión wey? no pinche truck driver wey pinche truck driver siempre con sus mamadas wey no entiendo no entiendo amigos no entiendo está buggeado está buggeado este juego wey está súper lento supuestamente lo habían arreglado ¿quieres salir del driver? sí a la merca quiero salir del driver maldita sea pichas preguntas no wey es que truck driver wey es un juego que me gusta mucho wey pero si tiene chingos de detalles chingos de pues bugs así es una pendejada eso wey es una pendejada que que no que no arreglen ese no sé wey no sé si los los programadores que pedo con su edesco su edesco maldita sea a ver dónde me dejaron wey ¿por qué me dejan acá? supuestamente el taller más cercano era este ¿no? qué mamada wey tendría que haberlo fijado wey no lo sé no lo sé amigos estoy bien pinche lejos como quiera de de este culero wey y si mejor voy con este cabrón wey qué pedo, qué pedo ah no, no, espera, espera ¿por qué me marca que estoy acá? pinche truck driver está más bugueado que la chingada wey a ver ahora vamos a ver a ver dónde me marca mira es que estoy aquí wey a ver marca marca oh cierro, 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 ahora marca este lugar ahora sí me marca wey pinche juego bugueado la burger wey bugueado, bugueado que por cierto ni siquiera he checado las habilidades wey estas madres a ver no las pasivas wey qué pasivo ¿no? a ver recibes un bono de dos por ciento que culencia es de experiencia ganada el de tres, quiero el de dinero wey recibes un bono de tres por ciento del dinero ganado wey pero se necesita dos mil fuck it, fuck it no sé me esperaré wey para el dinero o para la experiencia wey porque de todos modos necesito experiencia para todas estas mamadas wey no lo sé amigos no lo sé ¿qué será mejor wey? yo creo que ya tengo el nivel tres el de dinero no te pases de ver vamos a darle este wey vamos a darle este y pues ahí vamos agarrando experiencia ¿no? pues vamos a hacia allá wey vamos hacia allá wey con el dub y luego pues si nos queda cerca ese vato que pedo se pareció si nos queda cerca el otro pues le damos al otro o sea yo me imagino que que puedo trabajar en lo que si me antoje ¿no? si me antoje pero el pedo es que este pues lo que te quede más cerca ¿no? porque imagínate estarte teletransportando de aquí para allá y que la chingada pues no mami ahí está un nivel ahí de experiencia de conductor conductor drogado ¿no? no fíjate que que a ver estamos viendo gasolina si estamos viendo gasolina es un disfrute ¿eh? es un disfrute pero si no entiendo por qué wey a la madre chingo de tráfico aquí wey no entiendo por qué no arreglan ese tipo de detalles o sea no lo entiendo amigos ustedes ustedes que opinan yo creo que estos cabrones o sea no entiendo no entiendo por qué o sea por más que uno hasta les dice les manda mensajes y eso no lo arreglo voy a rajamadre wey pues de hecho es aquí 80 wey no entiendo por qué estos vatos wey nos dan nos entregan un juego que que queremos que nos gusta y y no nos no nos no nos escuchan wey no nos escuchan a ver aquí hay un semáforo no quiero que pasenlo como la vez pasada wey que me lo pasé a la ño que está en rojo oye ni siquiera se ve wey ni siquiera se ve que está ahí está mira en verde este pero sí wey te digo hay muchos detalles muchos detalles que podrían arreglar wey pero no entiendo por qué no lo hacen digo a ver que 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 acaso no juegan a ver soy disco no juegas tu juego o sea no juegas tu juego a poco no se ponen a jugar o sea o que o que están jugando se ponen a jugar warzone o o o el peor de los casos wey que se pongan a jugar Eurotruck wey la verga o sea imagínate imagínate wey que los de suedezco descuiden su juego por ponerse a jugar Eurotruck no amigos imagínense el el colmo de las chingaderas el colmo de las chingaderas pero puede ser o puede ser hay que entenderlos también digo o sea muchas muchas cosas pueden ser o sea también la la misma pandemia no digo los estudios de sus estudios o su en su área donde donde programan y todo donde tienen el equipo vaya pues no a lo mejor no pueden no pueden estar yendo así como como antes o es que la pinche pandemia wey mandó a la verga todo wey mandó a la verga todo sinceramente y este pues es increíble como aún así se se esté trabajando en incluso aún así o sea salió una nueva consola o sea la nueva consola ¿verdad? nuevas consolas de videojuegos la la playstation 5 y pues la xbox imagínense o sea imagínense plena pandemia o aún así salió pues eso es es de llamar la atención ¿no amigos? pero bueno hay que entenderlo y yo creo que poco a poco para el goce de nosotros yo creo que pues la única es como como les digo escribirles escribirles y hablar decirles que que arreglen las cosas wey o sea para eso para eso está ¿no? para escuchar a los jugadores amigos pero bueno no lo sé les digo no sé si estos cuantos se ponen a a jugar con él mira esa trocona wey pinche culero andas a pie mamá mira otra wey pues están regalándoles o qué imagínate les digo estaría con madre que el monillo se bajara o sea digamos muchas cosas que podrían hacerse en este juego que el monillo se bajara y que no sé que podrías ir este hacer otras actividades ¿no? o comprar más vehículos no sé de alguna otra forma pero bueno uno puede imaginar muchas cosas pero ya que se vengan al pues a la realidad pues es otra cosa hemos llegado con este cabroncillo pues a ver qué trabajo nos tiene a ver qué trabajo nos tiene el apichis el apichis porque este viejón este viejón fue el primero que conocí en el trabajo es donde inicie me acuerdo cuando era joven que inicié trabajando de camionero me dio la oportunidad ¿no? este cabrón si es este sí oye cambió no me acuerdo que era así wey no me acuerdo wey no me acuerdo a ver dice me le voy a verte de nuevo sí tantos invernos amigo sí 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 si te conoces el restaurante japonés oster heavens ya como cada rato la verdad es que prefiero el pescado rebozado con patatas patatas fritas más bien las hamburguesas con patatas fritas mira que eres burro cabrón que llevadito ¿no? bien ¿qué quieres que le lleve? hijo de la chingada un cargamento de peces globo a la madre peces globo para sus platos de fugu perdón los necesitan a la de ya peces globo no hay que tener mucho cuidado con eso son venenosos ¿no? no mames tampoco no los vas a traer ahí en la mano wey no muerden pero tienes razón hay que entregarlos en perfecto estado y rápido imagínate que bien pinches desechos mierda wey los lleve entendido voy en camino a ver pues ¿dónde está el cargamento? ¿dónde está el cargamento cabrón? ¿dónde está esa madre? pues me imagino que aquí ¿no? pues aquí estoy aquí estoy en la en la costa ¿no? a ver vamos para agarrar si mira acá me marca acá me marca este cabrón puro pinche pez puro pinche pez y ahora pez globo wey que pedo que pedo con los pez globo yo nunca he comido pez globo soy amante de los mariscos me gustan chingos los mariscos ay ay el camaroncito holo ahí está mira nomás ahí está mira pececitos pececitos globo papi pues a gancharlos y a irnos a la ñoja ¿qué les parece? mira nada más este este esta caja me gusta wey se ve chidilla eh vámonos ah espérate pues ¿pa dónde es? ¿pa dónde chingados es? a la mierda wey está súper lejos wey está súper lejos wey es que esto está ahí hasta el puerto wey el puerto a la chingada bueno pues ni modo vamos a manos a la obra porque nos toca un caminito larguito estamos bien de 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 todo eh de 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 ganancio ahí lo debemos puto y de pues de gasolina wey hasta que no hay pedo hasta que lleguemos allá le he hecho gasolina digo traigo un camioncito fíjate que hasta eso ahorrador de gasolina pero pues voy a comprar el otro a ver cuánto me paga este puto porque cuánto costa oye espérate wey tengo 14 mil 700 no era no tenía no costaba 14 mil 500 wey wey ya me alcanza cabrón ah es que me dieron dinero wey por por subir experiencia cabrón bueno pues para para la próxima en la próxima el próximo episodio ahora sí ya por fin wey ahora sí de las de ya vamos a ver camioncito nuevo camioncito nuevo truck driver jajaja por fin se va a hacer wey porque si wey son 14 14 500 creo que estaba el pinche camión no si mal no recuerdo pues es el único que puedo comprar creo no bueno no sé a menos de que el juego se buguee se buguee y me y no me dije comprarlo wey porque si estaba bugueado wey que pedo wey en el garaje wey mira nomás que chulada chulada wey medio día son la una de la tarde wey a ver si paso por por una pinche hamburguesilla ahí de de pinche búfalo aquí por aquí no o algo o pues de venado o una hamburguesilla de carne de venado o algo 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 chido algo chido no cualquier mamada wey es un trailer que como cosas chidas wey no no que una pinche no que un pinche burrito ahí de de los stripes o no sé wey o del oxo donde vives donde vivas tú wey no mames no mames a ver vamos a vamos a darle a vuelta no hay mucho tráfico aquí eso está perrón perrón wey que bonito algo que que también estaría con madre es que ampliaran el mapa eso eso que ni que todos estamos pidiendo creo que de las cosas que más hemos estado pidiendo o que más nos gustaría más bien a pesar de que ya le metieron nuevos vehículos y nuevas locaciones supuestamente el mapa sigue estando igual o sea yo lo veo más rápido de lo debido no a ver ahí pero me vale ñonga wey a ver vamos a darle aquí la vueltecita porque aquí está una curva cerrada wey si wey me gustaría más me gustaría que estuviera pues a todos nos gustaría que el mapa fuera fuera más más amplio wey a poco no amigos miren nomás que chulada wey que bonito lugar este puente este puente está bien pasadito de lanza bonito puente bonito puente sale la vueltecita aquí a llevarnos este pendejo no 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 ahí está perfecto vean nomás vean nomás que chulada wey como me gusta wey como me gusta como me gusta esta esta camioncita y la caja está chida pez globo pez globo que pedo con los pinches con los pinches pez globo les digo yo nunca yo nunca he comido pez globo ustedes han comido y luego que son que si los preparan mal el pinche el pinche el pinche chef wey si lo prepara mal pues vale y mata a alguien imagínate morir ir a comer y que te mueras no mames que mamada que mamada por eso que tener cuidado con estos pez globo wey y pues a lo mejor este pues si se golpean o algo imagínate que se les se les chinga ahí el el veneno no sé se les sale o no sé cómo dónde dónde estará el veneno no sé no tengo ni idea apenas que lo googleen googleenlo amigos o algún pinche o algún pinche costero o un vato de de veracruz debe saber si tengo un suscriptor de veracruz pues que nos comente no qué poco en el agua porque se ve con blanca como si fuera nieve este que nos comente no que nos comente si si el pez globo dónde tiene el veneno no en las en las pinches en las en las pinches agujas esas cuando explotan o qué pedo no o en los labios a la ver en los labios en la boca un beso un beso de de pez globo abramos a si les digo a mí me gustan mucho los mariscos y sobre todo los camarones los camaroncitos claro que sí que por cierto me aventé unas pinches brochetas de camarón el otro día y no me quedaron no es por ser mamón me quedaron con madre me quedaron mamalonas mamalonas neta que a veces yo yo me sorprendo de las cosas que hago chingado chinga madre chinga madre si es un poco es un poco laborioso porque la pinche la pinche crema donde pues los humecten una 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 sazonada que les di con una crema especial pues con con sudor mío a la madre no con con chingo de mamadas y eso es lo que más pues laborioso porque pues los pinches brochetas pues nomás le pones el pinche camarón en los palillos y pues y pues ya los pones a asar ¿no? hay chingo de tráfico aquí adelante de mí güey mira nomás mira nomás mira nomás mira ese camión güey es una grúa aquí que hay unas canchas aquí que hay unas canchas o qué si mira unas canchas güey unas pinches canchas de ah no es para dormir unas canchas pues si viene siendo como como canchas no pero no no es para dormir es para dormir y si les digo faltan como locaciones o sea falta más lugar güey o sea más pinche mapa güey más pinche mapa amigos imagínense pues estaría mucho mejor aquí es para la izquierda y vamos a agarrar el pinche el pinche spreadway ¿no? el pinche spreadway o la carretera mira ahí hay una gasolinería pero estoy bien les digo estoy bien de gasolina así que no lo voy a echar tal vez ya cuando esté allá pues ya le echo gota ¿no? a ver a ver cómo a ver qué tan largo está el trayecto la montañita ya chido qué chido qué chido así es amigos estamos en truck driver y pues ya estamos entrando aquí vamos para para dice a la mierda güey no había visto que tienes que llevar güey qué pendejo güey apenas me va estoy dando cuenta que tengo que llevar la mercancía de tiempo porque estos pinches globos explotan después globos ahí le explotan o lo vuelvo eso va bien rápido no había visto y yo dándole acá bien chido y dando el paisaje no mames no mames es que miren estoy jugando una pinche pantalla güey de 60 pulgadas de 50 y tantas pulgadas güey y la verdad güey tengo que pues voltear para mucho para muchos lados güey digo es para acá es para acá es para acá aquí es donde hago todo el pinche desmadre mira todas las pinches vueltas güey chingo de vueltas aquí a ver tengo que tengo que llegar en 11 minutos nada está fácil 11 minutos sí yo creo que sí güey o sea no no te pases de ver a menos de que me me hubiera salido de ir de la pista güey a lo mejor sí güey si me voy para otro otro lugar tengo que dar mucha vuelta y la chingada ¿no? pues aquí si te metes como que le perdí unos dos minutitos no mira estas mamaditas mira no te pases de verga no te pases de verga pero vamos a vamos a rajamadre voy más rápido que que lo que debo de ir pero hay que llevar estos peces globo güey no van a explotar y pues me 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 hieran ¿no? me hieran aquí vamos a aquí no hay tráfico vamos bien vamos bien vamos bien ahora sí todo derecho o tengo que dar otra vuelta es otra vuelta güey a la mierda güey está rarillo este pedo ¿no? mira qué pedo güey está raro está raro pero hay que hacerlo vean ahí ya me te les digo ahí me chingué como unos dos minutos güey pero vamos bien vamos excelente sí vamos a llegar a tiempo güey no había visto güey qué mamada qué mamada no había visto que tengo que llegar en el tiempo adecuado es para acá es para acá es para acá ahora sí ahí está mira ya dice que vamos bien muy bien estamos derecho ahora sí todo derecho todo derecho y vamos a pisarle por aquí podemos ir hasta 120 eso ahora pasará que se te que se te ponchen las llantas no sé ya cuando va muy rápido el camión ya está bien cabrón manejarlo o sea controlarlo mira se me mueve se mueve muy difícil la manejera el volante se mueve se mueve difícil no pero mira nomás mira aquí puedo llevar una chiqui baby y a todo dar pues ojalá en la próxima actualización metan que ya puedas llevar una acompañante digo no porque no porque piensen mal no piensen mal simplemente para platicar para platicar un acompañante aquí que me vaya contando su vida y porque pues es importante escuchar escuchar lo que dicen lo que dicen ellas no pero imagínate una pinche una pinche actualización que metan esas mamadas no que puedas que puedas huir mujeres que puedas adornar el camión wey no sé wey se presta para chingo de cosas no chingo de cosas morbosas morbosas pinches suscriptores wey debo tener suscriptores que obviamente pues con con los con los gameplays pues pues nunca falta un chaquetón y luego con este frillito que ya ya se vino en estas fechas uso un chaquetón más a gusto claro que sí si te estás echando un chaquetón en este momento pues es entendible no es entendible pues ya llegamos estamos cerca ocho minutos oye oye pensé que iba a llegar mucho más más este más antes no a ver no viene cara no me importa ya me metí pero ya estamos llegando amigos a llevar estos camarones camarones estos globos estos pez globo pues a su destino wey a ver que pedo wey estas mamadas wey vamos a darle para acá ya estamos cerca y pues a buen tiempo no a buen tiempo todavía faltan siete minutos siete minutitos y ya estamos llegando aquí al puerto no al puerto que se siente medio laggeadío aquí no o soy yo no lo sé no lo sé ve nomás pero sí el próximo episodio wey pues ya voy a poder comprar pues otro camión wey lo chido es creo que también debí de haberle subido de experiencia wey porque la experiencia también te da dinero wey o sea no me había puesto a a pensar en eso que que si si subes de experiencia wey conduciendo este pues subes de nivel y así te dan dinero wey creo que me dieron mil wey si no si no me equivoco no sé no vi pero estamos ya a punto de llegar aquí es aquí la entrada a ver dónde está la entrada wey es para acá es para acá y bueno aquí me van a dar más dinerillo wey es aquí la pinche entrada no wey tengo que estacionarlo aparte wey aquí mira facilito papi facilito ir aquí nomás de la entradita y para adentro papá oh ahí estaba 100 ahí estaba 100 a ver a ver a ver a ver dónde está ahí está 100 ahí está 100 excelente está bien estacionadito ve nomás ahora sí vamos a desengancharlo y ahí está ya me dieron me dieron 80 euros wey no sé te pases de lanza a ver qué pedo qué pedo confieso que estaba algo nervioso con ese cargamento de peces venenosos ay no mames wey de qué wey de qué los peces globos son solo son venenosos si te comes las partes equivocadas el peligro está era que tú dañaras la mercancía la merca la merca no ya bueno gracias por tu preocupación es broma chaval no te confía no te confiaría este encargo a nadie más no le confiaría este encargo a nadie más de hecho le voy a poner le voy a poner voces a los pinches a los pinches personajes no así es broma a ver cómo lo haría el pinche charlie dover ah porque es costeño entonces cómo hablan los costeños es broma no no eso eso como que pinche chilango es broma es broma chaval pero chaval no es broma paisa no te confiaría este encargo a nadie más en serio gracias gracias charlie ala ala ahí está 1200 200 ya tenemos dinerito a huevo a huevo pues ya ya alcanzamos el camioncito ya alcanzamos el camioncito y pues ahora sí a comprarlo en el próximo episodio lo vamos a tener claro que sí y bueno pues aquí le vamos a dejar este episodio que estuvo bastante interesante con estos peces globo que los llevamos y pues los llevamos bien no pasó absolutamente nada no hubo ningún choque ningún percance estupendo por esa parte nos pagó bien el pinche costeño este y pues finalizamos este video espero que les haya gustado y deja tu like y suscríbete al canal no se te olvide no se te olvide bueno pues nos vemos adiós no se te olvide sin no se te olvide ahora va a Gracias.